El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar inauguró la segunda jornada de trabajos del Foro Morelia Next, en donde se revisó los trabajos que fueron presentados por la ciudadanía en pro del progreso económico de Morelia. La ventaja que tenemos con este proyecto es que está siendo visto Morelia desde una visión regional, entonces esto no solamente es información que nos sirva a los morelianos, este es un proyecto que va a servir a todos los municipios que están cercanos a Morelia. Martínez Alcázar destacó que se buscan alianzas con municipios, no solo de Michoacán, sino de otros estados vecinos con quienes hay proyectos de desarrollo en común para fortalecer la economía. Funciona en la medida en que involucremos con este proyecto y esta información, no solamente a los municipios circunvecinos de nuestro estado, sino incluso de los estados vecinos y por supuesto del gobierno del estado. Destacó que lo importante es que se logre presentar a las instancias federales y legislativas proyectos serios y fundamentados, buscando establecer a la región como la más importante en cuestión de desarrollo económico en el país, denominada el Diamante de México. Con información de Óscar Suárez, Informa Cuasar TV.